buen día bueno les quiero armar un mini blog un día 3 porque ya hice otros dos vídeos hablando de todo este tema de las fotos que me tenía que hacer para que ve este vídeo y no veo los anteriores tenía que prepararme para una sesión de fotos para material que voy a necesitar para mi página para las redes sociales y demás y me tomé la preparación bastante en serio porque me puse no sólo entrenar más específicamente para tener un músculo más definido o que se viera más definido ya hemos hablado hola perrín cosas que pasa en el barrio si no que además también estuve cuidando la alimentación como van a ver en esos vídeos que les voy a dejar por acá arriba hice un plan nutricional que constaba de una fase primero de que me ayudará a aumentar un poquito la masa muscular puntualmente en la parte glútea y en los hombros y después ayudarme a que esa musculatura se viera más definida puntualmente para la foto entonces hice una fase de déficit calórico pero a mi gusto esa fase no la termine a ser completa yo creo que debería haber estado al menos uno o dos meses más en fase de definición para para que se terminara la musculatura porque en mi caso no tengo me cuesta mucho aumentar la masa muscular tengo un tejido una piel un poco tensa es familiar es hereditario y digamos de ese aspecto de la piel superficial hace que no se termine de notar la musculatura que está abajo más allá de que me cuesta bastante aumentar la masa muscular así es mi cuerpo y saben que yo me tomo todo con mucho equilibrio no es que estoy desesperada por ni fan ni soy fanática tampoco de extremar los resultados a mí me gusta tener un balance entre disfrutar del deporte y disfrutar de la comida sin estar calculando tanto cuánto debería comer digamos voy por la alimentación saludable pero no tanto a objetivos tan específicos como suele tener el fitness o en este caso las fotos para el fitness hoy me voy a dedicar a cocinar y te voy a explicar por qué porque una de las cosas que me pasó ayer nosotros teníamos que grabar vídeos de ejercicios de movimientos y demás entonces tuvimos que hacer varias repeticiones de cada ejercicio para el vídeo pero pasaba de que si yo hacía muchas repeticiones con un peso muy bajo no terminaba de activarse bien el músculo como te dije como me cuesta que ese músculo se vea y era lo que yo un poquito quiero que se vean las fotos porque es lo que quiero transmitirte también fuerza energía y demás entonces tengo que hacer una foto donde la parte muscular me ayuda visualmente a transmitirte esa fuerza cuanto más peso cargas mayor activación de músculo hay entonces en la foto se ve un músculo así como más estallado ¿qué hacía yo? cargaba un poco más de peso no te digo una repetición máxima pero cargaba más peso para que se notara esa fuerza cuando estaba haciendo el vídeo que fuera lo más real posible ¿qué pasó? el camarógrafo me decía vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo y yo me encontraba haciendo unas cuantas series no te digo de 20 repeticiones pero entre 6 y 10 repeticiones cada serie o sea tuve un entrenamiento de hipertrofia pero que me duró desde las 9 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde así que ¿cuál es el resultado de toda esa duración haciendo ejercicio? aparte intercalábamos por ahí algún ejercicio de fuerza hice ejercicios para todo el cuerpo las piernas, glúteo, espalda, hombros, bíceps conclusión final de tanto ejercicio a tal intensidad terminé rota hoy tengo los músculos como si me hubiera pasado Optimus Prime por encima terrible me duele todo y con conciencia y entré en calor e hice movilidad entre ejercicios para no enfriarme la conciencia de saber que iba a tener que estar moviéndome de esa manera quizás durante todo el día el cuerpo respondió muy bien por suerte no contracturas, no tensiones inesperadas pero hoy un cansancio físico terrible así que antes de retomar mi entrenamiento voy a volver a... voy a descansar bien voy a escuchar lo que mi cuerpo me hice cuando ya lo siento recuperado que no hay ninguna molestia puntual bueno, entonces vuelvo al entreno mírame los rulos ahí están todavía de ayer, no se mueven hay chicas que hacen así y ya se les desarman yo hago así y vuelve como un resorte tengo unas compritas les estoy comprando a Mal estas que no son más que unas galletas de arroz bañadas en chocolate no te digo, son una gran cosa pero, ves, galleta de arroz integral cubierta de chocolate blanco alguna que otra cosita, como verás, es súper impalpable es un chocolate blanco medio mentiroso en este caso hay otras que es de limón vienen de chocolate negro también se las podría armar a Mal hecho con una galleta de arroz convencional y hacerle un baño arriba y la verdad que se copó ahora con las galletas de arroz así que voy a aprovechar ese tema porque me parece que es un buen snack como para los chicos no me hago tanto problema por el azúcar extra que quizás tiene acá con ella no soy tan minuciosa con la alimentación pero si quiero que coma balanceado entonces le doy un poquitito de dulce y acá tiene algo que es un poco más nutritivo y descubrí este yogurcito natural para cuando hacemos el yogur con granola está bastante bueno resulta que no tiene... está endulzado solamente con stevia el yogur natural en una porción de 200 gramos o sea como un yogur medio natural este viene de 300 me parece un potecito de queso pero viene en 200 gramos hay 13 gramos de proteína que yo siempre un poquito es lo que busco así que le echo medio scoop de proteína a esto pongo la granola que ahora la voy a armar me hago yo la granola porque la verdad que vienen con excesos de azúcar las granolas de supermercado voy a dar las pastitas de la semana descubrí esta yo me estoy comprando integrales esta misma marca integrales pero male y novio comen las convencionales así que les compré esto un aceite de oliva que me faltaba nada más un queso por salud no compro este compro uno que viene sin sal o sea por salud sin sal el queso más espantoso del universo y sí pero la verdad que para tener alguna milanesita con queso para ponerle ese quesito esa parte cremosa a las preparaciones voy por este queso para no abusar y nada más me voy a poner a hacer la granola te la voy a mostrar como la armo una pavada es una receta que está en mi Instagram bueno ahí te va este es el tarrito de la abuela creo que lo heredé de la abuela de mi abuelo está hecho pilota pobre pero yo lo sigo usando creo que hasta que no muera va a seguir firme acá ayudando primero lo que voy a hacer porque es la parte más aburrida voy a hacer la preparación de la miel con un toquecito de aceite de coco vos sabés que con este me equivoqué y en vez de comprar el aceite de coco neutro que no tiene olor compré el virgen tiene olor a coco pero la granola me va que se sienta un poquito el olor a coco de hecho le podés poner escamas de coco si querés a la granola no se me ocurre pero bueno ya que está le voy a poner tres cucharadas porque voy a hacer bastante cantidad number one vamos a prender el horno porque después tengo que esperar si no 15 minutos hurmingui bebido un cuarto de taza aproximadamente de miel yo ya esto lo hago a ojo después si necesitan la receta se las dejo en la cajita de descripción pero ya sé que es un cuarto de taza lo que hay que hacer es mezclarla a fuego bajo hasta que se fundan un poquito no tiene que tomar color caramelo la miel tiene que estar bien líquida que no se ponga dura ahí está y nunca prenderás la una llave y no hay mucho que ver más que meter todo ahí adentro mandamano.com la verdad es que si les tengo que inventar que uso cucharas medidoras espátulas y 20 millones de utensilios para hacer la comida les mentiría meto mucho la mano obviamente limpia ahí ves que salió recontra líquido bien porque eso me va a ayudar a mezclarlo si ya se está como medio caramelizando la miel chau se te pone dura en un sector y no llegas a mezclarlo a integrarlo con todo el resto de la avena así que bueno la vas mezclando ahí mientras echás con que se ponga un poquito pastosita ya es suficiente que no te agarre el ataque si no la ves como que se pone muy durita porque después con el horno se va a tostar y así como está arriba de un papel manteca yo recomiendo el papel manteca lo podés hacer directamente sobre la fuente lo voy distribuyendo en algunas partecitas te va a quedar te va a quedar un globito o sea no hace falta que te quede todo parejo así que lo espatulees a mí me gusta que se hagan esas pelotitas más crocantes bueno nada esta receta la metí mil veces en Instagram que me parece una pavada pero a veces no se te ocurre que podés merendar o cómo hacer la combineta de las proteínas con la avena yo para cubrir el requerimiento medio de proteínas lo que hago es mezclar el yogur como te dije antes con un medio scoop de proteína y ya más o menos con eso está depende del contenido proteico del yogur porque hay yogures que tienen como menos proteína por gramos entonces bueno dependiendo de eso hago el calculín y ya digo el queso untable el yogur el queso por salud como compré tienen proteínas no es que no tienen y vos si tenés que hacer un cálculo exacto de la proteína que estás ingiriendo lo tenés que tener en cuenta no es lo mismo que tomes un scoop de proteína más un yogur que medio scoop de proteína más un yogur porque ahí puede que te estés pasando el exceso de proteína ya hablamos de eso de lo que pasa cuando igual te pasás yo soy muy muy obse con la proteína porque ya te digo es como que mi principal preocupación es no perder masa muscular y demás pero obse entre comillas tampoco me vuelvo loca si fui muy obse vamos a repasar esa palabra me gustó la luz a la obse con el tema de las proteínas ahora que estaba buscando un objetivo específico y me vas a decir ah pero todos tenemos objetivos específicos todo el tiempo 15 minutitos más o menos si todos tenemos objetivos específicos pero digamos no tan específicos dejame ser clara siempre queremos estar bien sentirnos bien vernos bien estéticamente también nos gustan determinadas cosas pero tenemos temporadas para hacer esfuerzos así extras con respecto a nuestra alimentación y nuestro entrenamiento para enfocar en el cuerpo si o no todo el tiempo te querés ver bien pero no todo el tiempo estás mentalmente con ganas de hacer un trabajo tan específico para un objetivo puntual en este caso el mío en a las fotos estoy con este objetivo específico no te voy a mentir no hace mucho desde febrero que es bastante estamos en septiembre y así todo te digo que tendría que haber prolongado la etapa de definición al menos uno o dos meses más para ver si llegaba otro resultado puede que el año que viene puede que en dos o tres meses vuelva a intentar todo un proceso para ver hasta dónde llego porque eso también me desafía a mí a ver qué pasa con la combinación de determinado plan nutricional con el entrenamiento hay que ir probando sistemas porque hay cosas que a lo mejor te funcionan pero no las haces es el tiempo suficiente hay cosas que directamente en tu cuerpo no funcionan hay planes de entrenamiento que parecen muy efectivos pero que a vos te estresan que no te gustan que te resultan pesados entonces bueno tampoco funciona para vos lo mismo pasa con la alimentación hay propuestas nutricionales hoy por hoy que te pueden gustar o no podés estar de acuerdo o no para algunas personas funciona mejor para otras no ejemplo yo nunca hice una dieta ni paleo ni keto ni ningún plan de alimentación de esa índole pero muchas personas les ha dado grandes resultados no solo para las cuestiones de pérdida de peso sino para mejoras de energía para sentirse bien para descansar mejor funciona mejor para la parte hormonal no es criticable digo es criticable el método cuando es drástico cuando no está chequeado científicamente pero cuando hay varios métodos que la ciencia está atrás y que todavía está en investigación y vos querés ver qué pasa no querés esperar 10 años hasta que ese método esté pero 100% chequeado a veces es una cuestión de ir probando siempre dentro de los parámetros saludables muy bien voy a ordenar este bolonqui y seguimos y llevo la verdulería así que acá viene la segunda tarea del día voy a aprovechar hoy a cocinar es martes ya tuve ya di una clase estuve sentada un rato escribiendo tengo que terminar una monografía y subir un par de artículos al blog que ya tengo escritos así se los comparto como te decía me duele todo el cuerpo entonces hoy vamos a hacer actividades pasivas y más allá de la cantidad de series y repeticiones que decís dale entrenás seguido y ahora no te bancás en una sesión de fotos más allá de haber hecho algunas actividades atípicas que me hace pensar que muchas veces mis alumnas me dicen ay pero ayer fui a correr así que hoy no hice tu entrenamiento porque me duele todo y claro si correr no es algo normal en tu día a día no es parte ya de tu entrenamiento o corriste un día que no estaba indicado dentro del plan de semana del entrenamiento es lógico que te duele a todo y ahí están los problemas de salirnos del entrenamiento convencional y de querer hacer otras actividades sin avisarle al entrenador que vas a incluir otras actividades dentro del entrenamiento por ejemplo contactás un entrenador porque querés mejorar la masa muscular pero no le avisás que dos o tres veces por semana vas a salir a hacer o una caminata intensa o querés salir a correr o que vas a natación o que haces otras actividades o un deporte vas a jugar al tenis que hace eso que tu masa muscular que es la que está pobre todo el tiempo comprometida en tus actividades se desgaste y no tengas fuerza para el próximo entrenamiento que pasa que al final el entrenamiento no está planificado no es prolijo y puede que no te dé resultados todo esto viene a cuenta de que ayer cuando cuando entrené hice un montón de series también hubo un pequeño factor que está bueno marcar que es el de activación neuromuscular como yo necesitaba que el músculo se viera marcado cada vez que yo hacía una contracción la hacía a conciencia pensando estoy haciendo el tirón en polea no imaginariamente pensando en que extendía bien el músculo para contraerlo fuerte y así hice cada repetición de cada ejercicio pensándola diciendo quiero que se vea esa musculatura en la foto quiero que se delinee bien eso me llevó a que mi musculatura lo sintiera hoy siento un cansancio que quizás la misma cantidad de ejercicio la misma cantidad de repeticiones incluso con más peso no me han llevado al cansancio general que tengo hoy y una de las conclusiones que tengo para darte al respecto de eso es que todo el tiempo pensé en el ejercicio y no pensé en nada más no es algo que hago frecuentemente me tengo que concentrar para hacer esa activación mental de poner el foco todo el tiempo en el ejercicio que estoy haciendo no te voy a mentir más allá de que yo lo indico es lo que deberían estar haciendo mis alumnos del otro lado sé que no es fácil sé que es un trabajo de recordarte continuamente de que tenés que hacer ese foco mental pero mirá lo que pasó justamente cuando hice ese foco mental mis músculos sintieron un estímulo completamente diferente al que hacen cotidianamente así que bueno me voy a concentrar en mis futuros entrenamientos en esa en esa concentración mental me voy a concentrar en concentración va a ir a la redonda para trabajar mucho mejor es algo que voy a tener en cuenta en entrenamientos a futuro como dije un montón de veces si bien el dolor no es algo que tenga que ser un indicador de que trabajaste en intensidad más allá de pequeñas tensiones de que sientas el cuerpo un poco cansado eso es normal pero no dolores yo por ejemplo en este momento siento que los gemelos están así agarrotados ese tipo de dolor no es el que debería quedarte el día posterior a una sesión de entrenamiento si el cuerpo cansado que veas que no responda que haya más sensaciones en un área muscular que en otra pero no un dolor molesto si un dolor que sientas que en cualquier momento va a quedar ahí algo duro ese dolor es un buen recordatorio para mi cuerpo para ayudarme a frenar como te dije que tengo mucho trabajo de poco movimiento para hacer como sentarme a escribir como organizar el viaje a futuro que empecé a grabar una serie de videitos del viaje que tengo que hacer ahora en septiembre que vamos a hacer con toda la familia nos estamos preparando nos estamos organizando o sea que además de todo este tema de las fotos tengo que rendir algunos exámenes más antes de irme a Elenita hoy estaba de campamento así que tuvimos que prepararle también todas sus cosas para su campamento nos vamos a ir de viaje en breve y vamos a estar casi un mes en Orlando otra vez obviamente a mi adorado Disney y tengo que hacer valijas nos armamos el programa de viaje nosotros nos sentamos con novio a planificar todo el viaje no te digo que hora por hora pero al menos día por día saber qué actividades están planificadas para ese día si nos toca un parque si nos toca una fiesta si hay algún lugar que queremos ir qué días nos conviene ir por sobre otros de acuerdo a la cantidad de gente y demás todo eso nos encanta planificarlo parte del viaje para nosotros es una de las partes más lindas del viaje planificarlo además yo me armo una lista de compras con cosas que convenga comprar o no hoy por hoy en Estados Unidos con respecto a la Argentina con el dólar que tenemos hay cosas que ya prácticamente no conviene estar trayéndolas de allá y hay otras cosas que quizás convienen por calidad o por variedad no tanto por precios sino porque quizás son cosas que acá no se ven o no se consiguen tan fácil y me llaman la atención y me gusta traérmela ejemplo las cosas de Disney que saben que pierdo horas ahí adentro pero todo eso cómo me estoy organizando cómo me planifico en mi bullet journal las cosas de viaje se los voy a dejar para otro canal con novio estamos abriendo un canal tiene su nombre todavía no se los voy a decir lo mantengo en secreto hasta que nos dignemos abrirlo pero van a ir a parar todos los videos que tengan que ver con entrenamiento familia viajes paseos comida va a ir todo a parar ese canal para que no se mezcle tanto con este que tiene más una orientación hacia el entran y en todo el fin de la vida saludable digamos vamos a separar los tantos que no se nos mezclen los pollos en el corral después les voy a decir y si ya está el canal para cuando termino de grabar este vlog les pongo el enlace abajo y el que quiera es bienvenido a conocerme un poco más nada más voy a lavar las verduras te veo en un rato porque no te voy a poner el video mientras lavo las verduras es un embole dejame que te muestre un poco me pongo acá la luz para que se vea lo mejor posible pantalón sueltito porque hoy tengo ganas de estar cómodas tuve ayer con calza todo el día hoy mis músculos es como que necesitan ropa suelta y me dejé la remera con la que lavé las verduras así que va a estar un poco manchada yo sé que no te va a importar a lo nuestro fíjate yo tengo una piel muy babita que no ayuda o sea esto más allá de la edad que tenga que tengo unos divinos 40 una piel babita esto es genético que no ayuda al tema de de marcar la musculatura vamos a suponer el hombro donde no hay prácticamente grasa corporal la vedeltoidea del hombro tendría que estar un poco más marcada a mi gusto como a mi me gusta que se vea pero que pasa una piel flojita no ayuda a que esto esté bien tenso bien estirado y sin embargo gané volumen en el hombro porque lo fui controlando lo fui midiendo y demás estoy contenta pero para que eso igual que el abdomen para que haya una marca del abdomen que se vea bien el recto abdominal los cuadraditos el six pack como te guste llamarlo lo que necesitaba era aumentar un poquito más el volumen muscular para que cuando no te subas vas a subir y vas a tirar la cámara para que cuando hiciera esa etapa de déficit calórico fijate en los pliegues que ya no hay mucho más por agarrar si acá se acumula un poco más que es lo lógico es lo que nos pasa a casi todas nosotras pero ya no hay prácticamente nada flojo yo ahora no estoy tensionando el abdomen ni mucho menos entonces para que cuando yo hago eso con el pie mirá voy a hacer así para que vos veas voy a tratar de doblar fijate lo que sale es poquito pero yo tengo una piel muy flojita y sin embargo una fuerza abdominal terrible porque lo veo en el rendimiento del gimnasio pero necesitamos que el músculo aumente un poquito más en mi caso con esta piel un poquito más el músculo hipertrofiarlo un toquecito para que cuando desaparece la parte grasa ese músculo tensa un poquito más la piel y se nota mejor eso es lo que tendría que haber trabajado un poco más en mi caso como haciendo una fase de aumento de la masa muscular un poco más larga y una fase de definición un poco más larga recordá que te dije que empecé aproximadamente en febrero hice cuatro cuatro meses de aumento de la masa muscular un poquito menos y dos meses y medio de definición podría haber hecho un mes más como te dije al principio pero bueno se acercaba la foto hasta donde habíamos llegado habíamos llegado hubiera hecho un poquito más de aumento de la masa muscular yo para todo esto hay que probar porque cada cuerpo es diferente quizás lo mismo que hice yo a misma contextura mismo nivel de entrenamiento y demás lo hace otra persona con otra piel con otra fibra muscular y está explotado quizás sí quizás no esto me sirve a mí de referencia para saber cómo trabajar conmigo misma el día de mañana si estoy conforme con el resultado estoy conforme con mi esfuerzo durante el proceso sin volverme loca logré un equilibrio espectacular espectacular entre esos esfuerzos que yo quería hacer que hubo que controlar las porciones que hubo que bajar las porciones en la fase de déficit tuve que bajar la cantidad digamos de comida que estaba comiendo y primero dije uy esto me va a matar no es más no voy a ir a una fase de mantenimiento ahora enseguida voy a seguir un poquito más con este periodo de definición porque estoy muy cómoda con la cantidad de comida que estoy comiendo muy cómoda no paso hambre no tengo ansiedad estoy durmiendo bien estoy bárbara me siento bien ahora nos vamos de vacaciones seguramente haya un desfasaje como las vacaciones de todos los mortales pero relax estoy bien me ayuda a ver qué cantidades son realmente buenas para mí y eso estuvo bueno de todo este proceso y de cómo me sentí yo estoy muy contenta con el trabajo que hice aplicada lo disciplinada sin volverme loca mentalmente ya no lo tomé como un esfuerzo un sacrificio sino como algo distinto a lo que venía haciendo y me gustó con respecto al resultado final me hubiera gustado quedar más definida para la foto no es porque yo esté buscando ese tipo de estética constante en mi vida yo soy muy conforme con el cuerpo actual que tengo lo disfruto es un cuerpo que me está respondiendo para todo lo que le pido pobre santo que le pido de todo pero para la foto me hubiera gustado que se viera otra cosa en la foto cuando esté las fotos listas ya las van a ver por mis redes por Instagram y Pinterest seguramente van a tener la primicia así que si no me siguen por ahí los invito son bienvenidos y nada más no te quiero hacer muy extenso este vlog porque era para darle un poco una conclusión final ya que me siguieron los otros dos videitos si no los vieron los dejo por acá abajo o por acá arriba me ayuda mucho que le des like a este video si te sirvió si te gustó un ratito conmigo y en breve voy a estar subiendo los videos ya de preparativos para el viaje pero en el canal familiar creo yo así que también te voy a dejar el enlace acá abajo que tal a Westy que se mandó un moco casi me tira la cámara en el medio de la filmación te mando un besito yo también nos vemos en el próximo video